Días de alegría, suave es la vida Me he quedado solo y yo no vine a sufrir Tengo quejas dolorosas, dejando decirte un par de cosas Mi orgullo está roto y yo no vine a sufrir Te advierto destino, así no voy a seguir Te advierto voy a renacer Hacer lo que era otra vez, para bien otra vez Se han ido mis amigos, ah, ah, cuando estaba arriba ya se estaban conmigo, oh, 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 ah, ah He sido un buen cliente, pero me voy a quejar Traigan los papeles, dime dónde hay que firmar Te advierto voy a renacer Hacer lo que era otra vez, para bien otra vez, otra vez Días de alegría, ah, 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 Un escapo suyo no seré, oh no seré Un escapo suyo no seré, oh no seré Un escapo suyo no seré, oh no seré